Seguramente les ha pasado sentir que el nombre que lleva una persona la representa, la describe, define toda su vida y su estilo y su actitud ante la vida. Pero tal vez, después de escuchar esta historia, al igual que a mí, les pase que sientan que un nombre nunca estuvo mejor elegido ni mejor llevado. Ese nombre es Milagros. Y la adolescente que lo lleva desde que nació, celebra con su alegría el milagro de la superación que logra día a día. Milagros Pacelli, con encanto y energía arrolladora, la de quien conoce el dolor de cerca, lleva adelante esa superación no sólo con el apoyo de los técnicos del Centro Teletón, sino también con el afecto que brinda y recibe en los amigos y amigas que allí encontró. Pero Milagros, o Mili, cuenta esta historia mejor que nadie. ¿Por qué con esto? Podrían haber ido los maestros con esto y nosotros sin cosas. El consejo mío para mí es pensar, no me va a doler y ya está. Pienso, no me va a doler, 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 no me va a doler. Se me va a ir y se me va a ir. Y hasta que se me va a ir. Porque no me va a ganar. Vengo a hacer lo que hago siempre, pero eso es lo que van a comer. ¿A mí me ves de la mesa? No, pero me parece que yo me voy a ir. No, uno ponele, te veo así y dice, ¿por qué venís a Teletón? Es como una enfermedad que es a veces como que media escondida, como que es rara la enfermedad. Es como autoinmune, es artritis idiopática juvenil. Es como una enfermedad que le ataca a los ancianos, que cuando llega a determinada edad, y bueno, empiezan con los dolores de los huesitos y todas esas cosas. Y a nosotros nos ataca eso, pero cuando somos chicos. ¿Ahora qué? ¿Qué? Te quedan poco grandes, ¿verdad? Enorme, pequeña. De ahí hay que cambiar el nombre, hay que poner mi lucha, que yo soy el viejo. Se escucha la audiencia. No, ojo que está todo registrado. Me parece que me queda mejor trabajar con Dayana. Yo, por ejemplo, no puedo ir a educación física porque no puedo saltar. Cosas de rebote después me duelen la pierna. Yo a veces me levanto y me duele la cadera. Si son muchas cuadras, estas las que tengo que caminar, tengo que ir en silla. Poner las muñecas, que yo necesito usar férulas a veces porque me duele la mano y no puedo escribir mucho. Mucho, ya te hice la tienda. Tengo que ir a la tienda. Voy a hacer con él. Ahora mirá. Voy a ponerle, ves una foto con la que tengo ahora y con la que tenía antes. No soy yo. Estaba totalmente diferente. Yo tomaba una medicación que me hinchaba. En el momento en que se me despertó la enfermedad, me lojó un montón. Me decía, ¿por qué me toca a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Yo veía que todos los niños podían correr cuando era chiquita y yo, ¿por qué no puedo correr? Me da mucha bronca, mucho el ojo. Al principio yo cuando tenía que usar sillas de ruedas me sentía re mal. Me decía, no, pero yo no quiero usar las sillas de ruedas. Y decía, es imposible para poder caminar. Y había veces que tenía que usar unas férulas enormes y tampoco las quería usar. No me gustaba, ¿por qué a mí me tenía que pasar todo eso? Mi mamá al principio, mi hija tenía una enfermedad de un día para el otro y no sé qué es. Entonces se empezó a informar, a ver qué era. La artritis idiopática juvenil es una enfermedad crónica, reumática, que se manifiesta por diferentes trastornos inflamatorios, fundamentalmente dado por dolor, rigidez, que se puede dar en una o más articulaciones. Estos niños en general nos llegan ya con un diagnóstico realizado por el reumatólogo infantil. Cuanto precozmente hagamos un abordaje rehabilitador, siempre es mejor actuar para poder prevenir todas las complicaciones secundarias, todo lo que son las rigideces articulares, y fundamentalmente poder manejar el dolor de estos niños. Una vez me pasó que había empezado, y empecé con pila de empujes, pila, pila, y no me podía mover, quedaba dura, pero que no me podía mover. Está re bueno que se armen grupos, que haya la posibilidad de que puedan venir a hidro. Yo, por ejemplo, me invito a la piscina, que ponele, te duele algo, la muñeca o algo, y pago y trata de ayudarte, o las profesoras que están tratan de ayudarte para que no te duela. Guau, yo estoy deseando que llegue el jueves, yo termino la semana y estoy deseando ya que llegue el jueves para poder ir. El agua, en este tipo de patología, es lo que más le favorece al niño, ¿no? Primero, porque no tenemos la gravedad, y segundo, que utilizamos lo que es la flotación del agua para ayudarlo en el movimiento. Ellos logran movilizar articulaciones que, a lo mejor, fuera del agua no lo pueden hacer. Puedes trabajar más en fuerza que afuera no lo podés hacer. Hacemos muchos ejercicios con varios materiales para poder trabajar las piernas, las manos, los brazos. Me siento re bien, aparte me gusta, me encanta venir a la piscina, me siento re bien. Cuando salgo, cuando entro con algún dolor, salgo y salgo aliviada, me voy alientando las rodillas, las caderas. Yo estoy con Romy y con Yami, y me echamos pila con él. Ah, ¿qué te pasó ayer? ¿Por qué? ¿Qué te dolía? O lo que sea. Entonces, nos ayudamos. Lo bueno es que se generó un grupo lindo de amistad. Entre ellos se apoyan, se ayudan. Si alguno viene con algún dolor o alguna cosa, entre ellos, bueno, mirá, yo a mí me pasó, pero ahora quédate tranquilo, que en un par días se te va. Entonces, está bueno, es lindo estar en el grupo, así. Las madres también, que también se ayudan, por ejemplo, con lo del grupo que hizo mi mamá. Ya con todo el proceso que yo pasé, desde que era chiquita, pinchazo, un montón de cosas, ella las vivió conmigo. Entonces, al vivirlas conmigo, ella dijo, bueno, tal, quizás puedo ayudar a otra gente que tenga lo mismo que mi hija y viva la misma situación que yo, como madre, que se sienta medio mal, frustrada, porque, ay, ¿por qué mi hijo? Entonces, dijo, bueno, tal, qué buena forma de formar un grupo de padres con niños con artritis. Hacen reuniones, hacen talleres de padres. Yo le puedo brindar a otra gente lo que yo siento y lo que me pasa a mí y lo que yo viví. Y me encanta la posibilidad de que pueda existir, de que yo pueda ayudar a los demás, mi mamá pueda ayudar a los demás y más padres puedan ayudar a los demás. Yo creo que empecé con la enfermedad y a mí ya me mandaron a Teletón, me dijeron que era re bueno, que me podían ayudar un montón. Tuve terapia ocupacional, tenía fisioterapia, tenía muchas cosas. Y me está ayudando Clara, la maestra. Si te va tan mal en matemática, ella te ayuda mucho en matemática, te da muchas clases en matemática. Entonces, está bueno, está bueno que exista esa posibilidad de que haya maestros acá. Vos entrás a Teletón y es como tu segunda familia, porque vos llegaste tratando re bien. Dicen hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Y de repente contás lo que te pasa o lo que sea y ellos te ayudan, te escuchan. Está re bueno. Tienen la posibilidad de brindarte una férula o brindarte la posibilidad de estar en realidad virtual. También poder brindarle aquellos equipos que tampoco no los tiene todo el mundo. Entonces, está todo muy, muy bueno. A mí me encanta venir a Teletón. 4 o 5 años pasaron y ahora me siento mucho mejor de como estaba antes. Aparte, veo el cambio que hay, ¿no? Me siento diferente, tengo ganas de salir a todos lados. No me importa si voy en silla de ruedas porque lo tomo como algo normal. Ya está, tengo que usar la silla, tengo que usar la silla. No me voy a prevenir de salir. Yo la discapacidad la tomo como algo normal, como algo de mi vida. Me tocó y me tocó. Ahora no hay vuelta atrás. Ya está. Hay que darle para adelante. Bien, bien, bien. Me siento en un estado bien, así como con todas las pilas. Y hoy por hoy me siento en un estado muy feliz.